Yo, rompiendo el hielo, cifrando con un bote de agüita y un caramelo En el bolsillo una canterita de un ron sin hielo Y en los dos bladillos una varita, malo es compréndelo Porque hombre pregambido vale por dos y por tres Porque sé que si me descuido por mi vendrán como diez A lo baja, sabe tu men que eres artista Que unos cuantos que andan undercover me tienen la vista La vista puesta como la prensa sensacionalista Buscando cualquier pista para tacharme de su lista Pero por más que insista, por más que se lancen cien fistas Por más que monten cien fotos, sus conciertos en el lista No sabotearán mi carrera como solista Porque siempre estaré entre los primeros finalistas Aquí están los protagonistas del suceso Rap latino y esos que creen que van pa'l baile que ni se distan Soy de los que contempla la naturaleza Y descifra los códigos que hay más allá de su belleza De su grandeza, su simpleza, de su rareza De su hermosura, su figura, de su pureza Esa, colegas dicen que fluyo con ligereza O dos que de donde saco tantas ideas de la cabeza Le digo yes, alto y blindado y blenza El factor sorpresa, quien se expresa Una de las patas de esta mesa Cuando estoy modo zen, tengo algunas visiones Mi madre piensa que exagero y tiene sus razones Ahora me la paso, más tiempo metido en estas cuestiones Tratando de transportarme que hacia otras dimensiones Quizá por eso alcanzaré mis totales vibraciones Más que con... Más que con...